Hoy se va a tocar fuerte el tema de la L-Carnitina, ese suplemento que se dice que es el suplemento olvidado no solo para quemar grasas, sino para ganar energía, resistencia, tener menos fatiga, un poco más que te hace salir de las Packing Ventana volando para salvar el fucking mundo, pero obviamente la pregunta obvia que se te viene en mente es ¿Qué onda la Packing L-Carnitina? Bajando un poco más las cosas a tierra, ¿qué es la L-Carnitina? La L-Carnitina es un derivado de aminoácidos que se produce naturalmente en el cuerpo y también se almacena en básicamente todo el cuerpo sobre todo en los órganos y en los músculos, por eso una de las principales fuentes de L-Carnitina externas son las carnes Y la función principal de la L-Carnitina es agarrar las grasas en sí y llevarlas hacia las mitocondrias que están en todas las células que agarran, la oxidan y producen energía, alias a.k.a. quemar fucking grasas Antes de empezar me gustaría aclarar que me sorprendió que en el 99% de los lugares que investigué, que leí sobre carnitina no citaban un solo estudio, simplemente decían hechos y algunos hasta ponían aclaraciones como y estaban linkeadas a links de Amazon para que vayas y compres L-Carnitina, así que eso me pareció muy poco serio Quiero aclarar que no le voy a estar vendiendo la carnitina a nadie, esto lo hago porque simplemente me gusta ver lo que es la fucking posta, así que acá vamos a hablar solo de lo que dicen los estudios y nada más de eso Vamos a empezar por lo que varios estudios comprobaron que la L-Carnitina hace El primero de todos es mejorar la calidad de los espermatozoides Otra cosa que hace la L-Carnitina que está demostrada es mejorar los síntomas de dolor por mala circulación en las piernas que le dicen claudicación intermitente, no sé por qué Otra cosa que se demostró es que ayuda a bajar la glucosa en sangre, no mucho, pero ayuda, así que cheto También reduce la oxidación causada por el ejercicio muscular, lo que causa fatiga Baja la grasa corporal, cheto, 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 la baja, está demostrado Lástima que toda la evidencia de que baja la grasa corporal está relacionada con gente grande, gente mayor, ancianos y no con gente joven y saludable, todavía falta más estudios, así que eso todavía no se puede decir que lo hace o sea que no baja la grasa corporal Lo mismo pasa con la fatiga, a gente mayor lo ayudó mucho a tener mayores niveles de energía pero a gente más joven, saludable, no También se demostró que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina lo que es bastante bueno porque la sensibilidad a la insulina habla directamente de cómo tu cuerpo maneja el azúcar en sangre lo que es muy bueno, en cambio si tenés mala sensibilidad a la insulina, tenés resistencia a la insulina podés llegar a tener diabetes tipo 2, así que eso no es para nada bueno También está demostrado que baja el ácido láctico, lo que puede ser bueno para aguantar un poco más ese dolor que normalmente se siente cuando se te empieza a llenar el músculo de ácido láctico así que cheto También pasa algo parecido que con la creatina que es que aumentan los niveles de carnitina muscular y por último una cosa cheta es que reduce el daño muscular post ejercicio Ahora vamos directo a varias cosas importantes que está demostrado que la L-carnitina no te ayuda por ejemplo 5 estudios comprobaron que la L-carnitina no te ayuda para mejorar tu fucking resistencia aeróbica 3 estudios demostraron que no aumenta el ratio de oxidación de grasas por lo que no vas a estar quemando más grasas por estar tomando o suplementando con L-carnitina Y por último e importante también se demostró que no te ayuda la L-carnitina para bajar el colesterol ni los triglicéridos en sangre, ni tampoco para ganar fuerza abusivamente no directamente, no te ayuda a ganar fuerza Bueno, esto es lo más importante que está estudiado porque después otras cosas importantes, por ejemplo la agresión la presión sanguínea, cómo te afecta por ejemplo con la resistencia anaeróbica que también es interesante e importante saberlo todavía no tienen demasiada evidencia y todavía no se puede decir por estudios si es verdad, no es verdad, qué onda Así que en resumen, suplementar con L-carnitina te puede ayudar a bajar el daño muscular provocado por el ejercicio, a mejorar tu sensibilidad a la insulina a bajar la glucosa en sangre, no mucho pero te ayuda y también a bajar el ácido láctico durante el entrenamiento Y para ir cerrando una cosa que me gustaría aclarar sobre todo porque cada vez con el tiempo veo que la gente lo hace más que comer menos carnes o que quizás dejan de comer carnes y esto es que van a tener la L-carnitina dentro del cuerpo bastante baja y al suplementar va a pasar algo parecido que es lo que pasaba con los estudios que demostraban que bajaba, de verdad ayudaba a bajar grasas y a tener más energía la gente mayor bueno, te puede llegar a pasar algo parecido por tener esos niveles bajos porque tener niveles bajos de L-carnitina en el cuerpo sí puede hacer que tengas menos energía y también que estés quemando menos grasas así que para también tener en cuenta Por último, para cerrar, las cantidades por día que se suelen recomendar van entre 650 a 2500 miligramos como cantidad seguras el tema de cuándo tomarlo la verdad es muy relativo hay gente que la toma como pre-entrenamiento otros como post-entrenamiento pero la verdad no hay estudios que demuestran que tenga más o menos beneficios por tomarla en algún momento que con respecto a otro y eso es básicamente todo espero que te haya gustado si fue así, comenta, dale me gusta y bueno, esto es todo, esto es WPAC hasta la final próxima algo parecido que... también pasa... también pasa algo parecido que... también algo pa... también... ay Dios ahora vamos directo a las cosas importantes que esta demostrado ahora vamos directo a las cosas que está demostrado ahora vamos directo a las cosas que está demostrado ahora vamos directo a algunas cosas importantes que está demostrado que la let's go